Carla Estrada dispuesta a convertir a Enrique Guzmán en Luisito Rey El cantante Enrique Guzmán se encuentra desesperado por evitar que su nombre sea manchado en la nueva bioserie de Silvia Pinal, donde asegura que la productora Carla Estrada intentará convertirlo en el nuevo Luisito Rey de las series televisivas actuales. Desde que se aprobó el proyecto el año pasado, la figura de Enrique Guzmán iba a ser abordado como uno más de los maridos de la señora Silvia Pinal, pero al ver el éxito que tuvo el personaje de Luisito Rey en la serie de Luis Miguel, la productora Carla Estrada comenzó a modificar el guión original con el fin de presentar al cantante como el peor villano de la historia. Hasta donde se ha filtrado, el actor Miguel Rebello personificará a Enrique Guzmán y de acuerdo a lo que se ha dicho, él tendrá la misión de ganarse la enemistad del público, tal y como lo hizo Oscar Jaeneda en Luisito Rey en la serie de Luis Miguel. Las escenas grabadas hasta ahora han sido tan escandalosas y truculentas que las quejas han llegado hasta los oídos de Enrique Guzmán, el cual pegó el grito en el cielo y a toda costa está buscando la manera de que su personaje no aparezca en la serie, pues su imagen sufriría un daño irreversible. Aunque Enrique Guzmán ya advirtió que demandará a Estrada y a Televisa si insisten en manchar su imagen, tanto la productora como la televisora han tomado las precauciones de no llamar al cantante por su nombre en la serie para darse vuelo poniéndolo como el peor hombre que vivió con Silvia Pinal. Las grabaciones hechas hasta ahora son tan insultantes y macabras que hasta la propia Silvia Pinal ya dijo que no se acuerda de nada de lo que saldrá y que tampoco aprueba lo que está por salir a la luz pública, actitud que terminó por espantar todavía más a Enrique Guzmán, pues espera que su reputación sea hecha a pedazos en la serie. Ante esa desconfianza, Enrique Guzmán lanzó a través de sus redes sociales un llamado a las autoridades gubernamentales para que la producción le permita ver las escenas grabadas hasta ahora, pero eso no será posible ya que el daño moral solo puede perseguirse hasta que este haya sido consumado. Esperando lo peor de la bioserie de Silvia Pinal, se ha filtrado que Enrique Guzmán ya prepara un libro donde contará a detalle quién es en realidad Silvia Pinal, lo que ahora tiene mortificada a la primera actriz. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y nos vemos. Hasta nuestro próximo chacaleo.